La Policía Nacional intensificará los controles con el fin de garantizar la seguridad y convivencia ciudadana durante esta Semana Santa. El nuevo comandante del Distrito de Policía, Sonzón, Capitán Darwin Cardona Ramírez, se refirió a las medidas adoptadas en los diferentes municipios de su jurisdicción. Ya los dispositivos se encuentran organizados en los municipios, de igual forma se han realizado en los distintos municipios con seguridad con los señores alcaldes. Así mismo en el municipio de Sonzón se está organizando acompañamiento en los centros religiosos, en los hoteles, en las piscinas. Así mismo también va a haber acompañamiento en los recorridos de Semana Santa. Ya se están haciendo las coordinaciones pertinentes con el comandante de Antioquia para recibir el apoyo por parte de igual forma, contamos con suficiente personal en el municipio para poder cubrir el servicio. Adicional a ello, brindó a la ciudadanía algunas recomendaciones en el tema de autocuidado. Una de las recomendaciones más importantes para los habitantes del municipio, así mismo para los que nos van a visitar en los municipios del distrito, es tener muy en cuenta en el momento de salir de sus viviendas, si van a viajar, por favor dejen sus llaves o dejen sus residencias aseguradas, las ventanas, las puertas, si van a dejar las llaves, con alguien de confianza. Así mismo, tener muy presente, no dejarse engañar por personas que se hacen pasar por policía judicial, que andan de civil, que son fácilmente, pueden ser, pueden terminar siendo cómplices de un hurto o de una estafa. De igual forma, cuidar sus pertenencias, tratar de salir a los eventos religiosos cómodamente, no portar celular de alta gama, joyas. El capitán Cardona también se refirió a las capturas realizadas en el transcurso de esta última semana en el distrito. En el municipio de La Unión pudimos dar la captura de dos personas por corrupción de alimentos, asimismo también se presentó una incautación de licor adulterado, avaluado por 2 millones 500 mil pesos. De igual forma, en el municipio de Nariño se realizaron dos capturas por alucinógenos. Hasta el momento, todo transcurrió con normal tranquilidad, en orden público, en los municipios del distrito.